Un gran domingo para revivir el glamour sobre cuatro ruedas. Los Ángeles rememora viejos tiempos con majestuosos autos antiguos. Cientos de amantes de los automóviles disfrutaron el espectáculo en la séptima exposición anual de San Marino Motor Classic. Más de 250 autos clásicos, impecables, deslumbraron a los visitantes en Lassie Park. Es un auto bastante agradable para entrar en un espectáculo como este, que es un maravilloso escenario para sentarse aquí y conocer a toda la gente que viene. Estar entre esta clase de autos es increíble. Es un placer ser apreciado en la cultura de los autos. Aunque algunos autos datan de un siglo, todavía parecen nuevos, y también se encuentran verdaderas rarezas. Este es el Batimóvil de 101 años. Los Barrys son muy queridos amigos míos, y George Barrys era un vecino. Hicimos esto como un saludo para el rey de los personalizadores, George Barrys. El Batimóvil, por cierto, es el auto más reconocible del mundo, y lo hicimos por George como un saludo. Para hacer el espectáculo más divertido, fueron establecidos diferentes categorías, incluyendo los deportivos, los antiguos y los clásicos. Cada uno de los autos clásicos ha sido conservado con gran cuidado por sus dueños. Con información de la Oficina de Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias Xinhua.